Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos grabar las partidas de Roblox sin ninguna aplicación externa y con el audio del micrófono. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es que abrimos los ajustes de nuestro iPhone y vamos a bajar hasta el centro de control, que es esta opción de aquí. Seguidamente, como veis, aquí aparecen diferentes opciones y tenéis que tener la grabación de pantalla. En caso de que no la tuvierais, simplemente bajamos y se encuentra justo aquí. Le damos al más y ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es que entramos en Roblox y cuando queráis grabar, es decir, en el momento en el que queráis grabar la partida, que puede ser ya cuando estéis dentro del juego o directamente en la pantalla principal, nos desplazamos de arriba hacia abajo y es con este botón. Si queréis que también sea con el micrófono, simplemente mantenemos pulsado y en micrófono ponemos ON para que se active. Ya en el momento en el que le demos a grabar la pantalla, se grabará y también cogerá nuestra voz con el micrófono. Es así de fácil. Esto ha sido todo por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!